Soy Anonymous, un viajero del tiempo, el cual te ha estado siguiendo mucho tiempo Quiero decirte de que hay una manera de viajar en el tiempo, número 5 Uy, María, mira mi pelo, está todo oscuro, María Ten cuidado Muy buenas a todos chicos, bienvenido a un nuevo vídeo Yo soy Pepe Family, ellas María, muy buenas María Muy buenas Y diréis, ¿por qué viene conmigo? Otra cosa que estamos haciendo chicos Ayer me llegó un mensaje justamente de un número de teléfono El cual estoy llamando y no da señal Parece que esa persona ha comprado esa tarjeta de móvil para mandarme ese mensaje Y así liberarse de ese número Es todo tan raro, quiero que escuchéis conmigo el mensaje Y me ha dicho de que me llega siguiendo muchísimo tiempo Y dice de que él tiene otro método más rápido para viajar en el tiempo Viajar en el tiempo Wow, estaremos hablando con un viajero del tiempo E incluso nos podrían ver para poder salir de esta época Es impresionante chicos No quiero volver al sitio Donde estuve perdido durante 3, 4 días Sin saber Que mi cuerpo estaba retenido Muchos me habéis preguntado Si tenía hambre, tenía sed, mis necesidades Chicos, nada No noté completamente nada Lo que si os digo Que en esa cueva Entraré con Laguna Negra Estoy buscando algún sitio Que haya un poco de sombra Y que podáis escuchar conmigo El mensaje Del dicho ser Que se llama Anonymous Has visto como directamente hemos llamado por teléfono Y ni siquiera Hace llamada Parece que acaba de apagar la tarjeta Y no la vuelva a encender El mensaje impone muchísimo E incluso podría decir Que ha cogido un cambiador de voz Porque esa no podría ser su voz ¿Verdad María? Yo creo que no Creo que llevaba un filtro Wow Puede ser Ha sido impresionante Chicos Vamos a buscar un sitio por aquí Y vamos a ponerlo Así que venga Adelante Quiero que escuchéis esto atentamente De todos modos No os preocupéis Que si no se escucha bien Dentro del ascensor Tendré que volver a repetirlo Porque son muchos pasos Quiero que escuchéis ¿Eh? Preparados Hola Pepito Soy Anonymous Un viajero del tiempo El cual Te ha estado siguiendo Mucho tiempo Quiero decirte De que hay una manera De viajar en el tiempo Así Así es como yo quedé En esta dimensión Él está aquí Quienes lo han jugado Recomiendan No hacerlo Bajo ningún concepto Ya que el miedo Se apodera de ti Y después Surge el terror De no poder volver A la realidad Como yo Debes de tomar El ascensor En el piso número uno Eso es muy importante Una vez dentro Marca el piso número cuatro Cuando llegues Al piso número cuatro Debes presionar El botón del piso dos Para descender Nuevamente Cuando te encuentres En el piso número dos Dirígete al piso seis Y una vez allí Vuelva al piso dos Luego Presiona El botón Número seis Cuando llegues allí Presiona Nuevamente El piso Número cinco Una vez que te encuentres En el piso número cinco Vuelva a presionar El botón El piso uno Pero si en lugar De llevarte A ese piso El ascensor Se dirige Directamente Al piso seis Es porque significa Que el juego Realmente Te ha funcionado Y estás a punto De ingresar A una nueva dimensión Según las reglas Del juego Si deseas regresar A tu dimensión Debes hacer de nuevo Todo el procedimiento Desde el mismo ascensor Solo Que al final En vez de poner El número seis Tendrás Que poner El número uno A mí No me funciona Por eso Sigo atrapado En esta época ¡Guau! ¡Guau! Es impresionante Chicos ¡Guau! Es impresionante ¡Guau! ¿Crees que deberíamos ir? Chicos Creo que tengo El piso perfecto María ven Acompáñame Hay un sitio Muy especial En el cual Se dice De que un trabajador Estaba haciendo El edificio Cuando justamente Vio una sombra Hacia arriba del top Que lo empujó Hacia abajo Hasta sin morir Pero precisamente No fue él El que lo vio Porque murió chicos Sino una persona Que estaba trabajando Con él Al lado No quiero asustarte María ¡Guau! He visto la cara de María No quiero asustarla Chicos Nos vamos a dirigir Directamente hasta ese piso Vamos a seguir Las indicaciones Que nos ha dado Anonymous Solo con el nombre De Anonymous Ya Como que Que me dan muchísimo Respeto La verdad Ha sido Ha sido impresionante Chicos No perdamos más el tiempo Y venga Adelante Vamos Bueno chicos Fijaos Justamente Estamos en el ascensor Estamos en el segundo Que hizo Tendremos que bajar Al primeramente Al primero ¡Guau! Tiene esto una pinta Impresionante Como veis Este tiene casi 10 pisos Chicos Vamos a ir Al número 0 María cierra lentamente Está súper cogido ¿No? Vale Vamos chicos Todo eso está un poco pequeño A ver María Toma agarra la cámara Un momentito Y apúntame Voy a empezar A poner el vídeo Esperemos que no nos corte La transferencia Nadie que entre Voy a ponerlo Creo que es donde es Vamos a ver Donde estabas ¡Guau! Estoy súper nervioso Chicos Enfócame María No se quiere ni abrir Parece que hemos entrado Sé que el primero Era en el segundo Pero no estoy seguro Quiero hacer los pasos justamente Y del segundo al cuarto Venga Empezamos Debes de tomar El ascensor En el piso número 1 Estamos en el 1 Eso es muy importante Una vez dentro Marca el piso Número 4 Número 4 Cuando llegue Guau Chicos Vamos para el número 4 Marca y María Seguimos Al piso número 4 Debes presionar El botón del piso 2 Para descender Nuevamente Guau Cuando te encuentres En el piso número 2 El piso número 2 El piso número 2 ¿Qué dijiste? Al piso 6 Y una vez allí El piso número 6 El piso número 6 Impresionante chicos Es una locura Estamos en el número 6 Y ya me hecha agarrando a María María Si notas cualquier cosa rara Nos vamos a teletransportar los dos Así que no hay aquí Vale Apunta allí Apunta acá Apunta acá Vuelvo al piso 2 Ahora ponemos al piso 2 Guau Desde el 6 hasta el 2 Es impresionante Guau Es impresionante Ya se van notando más tensión ¿eh? ¿Ahora qué pasará? Presionar El botón número 6 Otra vez al 6 María Venga Venga guardando ya Guau Creo que estamos haciéndolo todo perfecto Número 6 chicos Guau Si viajaba como fuera de lo normal avísame ¿vale? Guau Parecía incluso más largo Guau Llegues de aquí Presiona nuevamente El piso número 5 Uy María, mira mis pelos Está todo oscuro María Ten cuidado María está todo completamente oscuro No le des No María, hemos vuelto y estaba con claridad Y hemos vuelto y está oscuro ¿no? Sí, eso parece Una vez que te encuentres en el piso número 5 Mira Mira El piso 1 Pero si en lugar de llevarte A ese piso El ascensor se dirige Directamente Al piso 6 Es porque significa Que el juego realmente Te ha funcionado Y estás a punto De ingresar A una nueva dimensión ¿Estás preparada? ¿Estamos en otra dimensión? No, ahora depende Si lo vayas a hacer y subimos hacia arriba Funciona Cerroso, María conmigo 3 Dale conmigo, María Dame tu mano Dame tu dedo Dame tu dedo 3 2 1 Pulse No No ha salido, chicos No ha salido, María Sé que creo que ¿Por qué? Él había dicho El número 5 Y de repente Fíjate He visto que el número 5 no está El número 4 Creo que por eso No ha podido funcionar No estoy seguro Pero, María ¿Por qué crees que ha pasado entonces Eso de que no había luz por un tiempo? ¿Crees que habremos viajado por un momento Y habremos hecho algo mal? Wow Ha sido impresionante, chicos Vaya locura Wow Ha sido impresionante El reto es más Te puedo decir que sí está mareado, María Es impresionante, ¿eh? No sé si Si que habremos estado un rato Si hemos estado un rato a lo mejor dentro del ascensor Y nos hemos podido marear Wow Fíjate La voz propia sí que ni dada ni luz Es impresionante Chicos Vamos a intentar probarlo En un ascensor Que tenga todas las plantas Que podamos dar a los números Pero ya sabéis Si queréis eso Tenéis que apretar el botón de like Nos vemos muy pronto Sed buenos Chao, chao Bueno chicos Llevo aquí un rato Y la verdad Que he visto aquí un animalito Y ya se lo he visto desde lejos He visto que tiene el ojito un poco mal Toma, Misi Toma Mira ¿Quieres? Buah, tiene el ojo un poco malo Toma Porque yo creo que todavía está mamando leche Es muy chico Ah no, no Está comiendo Wow Tiene hambre chicos Nunca he visto un gato tan bonito en la calle Es completamente blanco Es precioso chicos Pero creo que al tener el ojo malo He llevado muchos animalitos al veterinario Pero chicos Vale Carísimo Vale muy caro Se aprovechan Mira Misi aquí la tienes Mira Toma Wow, mira Me ha cogido Me iba a coger No No El árbol, no Abajo 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 No Abajo 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 Hay que si lo pillas No fijaos parece que ha cogido más confianza mirad el ojito ves que lo tiene un poquito mal ahora no tiene qué pena tiene bichitos y todo me da una pena estos animales bueno chicos seguimos con la aventura son unas imágenes sorprendentes que os voy a volver a poner chicos seres elementales del agua estáis aquí siempre que digo sus nombres el mar empieza a brotar el viento parece que se comunica conmigo podéis manifestar más fuerte ante mí guau acabo de perder otros zapatos chicos guau se me acaban de mojar los zapatos y es porque es mi instinto el que reacciona a estos momentos seres elementales del agua niza podrías contactar conmigo por favor seres elementales del agua yo como ser elemental de la luz os invoco a que os manifestéis ante mí guau niza guau niza ha entrado al portal lo he conseguido guau niza ha entrado al portal lo he conseguido guau podrías hablarle a mi cámara por favor necesito que me ayudes no no Gracias por ver el video.